dice en la caja de un supermercado hay 1140 euros este es precioso repartido en billetes de 5, 10, 20, 50 euros y dice hay el doble de billetes de X que de 10 lo que hay que identificar aquí es a qué vamos a llamar X es el doble de billetes de 5 que de 10 que yo llamo X al número de billetes de 10 y dice hay el doble de billetes de 5 que de 10 de 5 tiene que haber 2, 6 de 10 hay la misma cantidad que de 20 entonces de 20 hay la misma cantidad que de 10 y dice de 20 hay 6 billetes más que de 50 de 20 hay 6 billetes más que de 50 entonces de 50 tiene que haber X menos 6 porque de esto hay 6 más entonces todo el dinero que hay aquí son 1140 euros ¿cómo calculo el dinero? pues multiplico el número de billetes que hay por lo que vale cada billete 5 euros por 2X billetes de 5 euros son 10X euros más 10X más 20X que es el dinero que hay billetes de 20 euros más 50 por X menos 6 eso es 1140 y me queda 10X más 10X más 20X más 50X menos 300 igual a 1140 o sea que X es 1440 partido de 90 y 144 entre 9 o sea que X es 16 y por tanto hay 32 billetes de 5 euros 16 de 10 16 de 20 y 10 de 50 pues el estudio que hemos multiplicado la cantidad